Aquí está mi corazón, ardiendo está en amor por ti Puedes vivir en mí y yo viviré en ti No te pongo condición, misericordia encontrarás Por ti yo ya pagué cuando en la cruz vencí Yo te amo, te anhelo, acércate a mí, te quiero bendecir Yo te amo y te prometo que mi corazón será el cielo para ti El cielo para ti ¿Qué es lo que esperas? No dudes más Mi alegría te quiero dar Puedes confiar en mi sagrado corazón Mi corazón ardiendo está Desborda perdón, consuelo y paz Confía en mi amor y lo verás Ya nada será igual Ya nada será igual Ya nada será igual Yo te amo, te anhelo, acércate a mí, te quiero bendecir Yo te amo y te prometo que mi corazón será el cielo para ti El cielo para ti Bendiciones Encontrarnos en esta tarde de domingo Cuando Cuando la familia se reúne O cuando estamos en casa simplemente Y el día se hace un poco más largo Les invito De manera especial En este día para que Para que afinemos el oído El corazón se afecta Espiritualmente hablando En la medida en que escuchamos la voz de Jesús Siempre queremos decirle tantas cosas a Él Pero Él también Quiere decirnos tantas cosas Hoy cuando pedimos misericordia para el mundo Cuando oraremos por tus intenciones Por tus necesidades Por tus sueños Por tus anhelos Que tal Si a medida que entregas tus necesidades También le dices a Jesús que quieres oírlo Que quieres escuchar su voz Es así Es así como nos enamoramos de Él Es así como encontramos respuestas Escuchando su voz Es así como el corazón se anima y se levanta Es así como no dejamos de soñar Incluso en medio de la tempestad Porque escuchamos su voz Su voz que Que nos enamora Que nos fortalece Su voz que nos da vida Que nuestro corazón se abre a tu voz Señor habla Que tu siervo escucha Habla Que estamos sedientos De tu palabra El que tenga oídos que oiga Porque el Dios del amor Siempre tiene una palabra de ternura Para nosotros Ofrezco Esta coronilla Por la paz del mundo Por las familias Por nuestras familias Para que aprendamos a escuchar En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendito tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Es ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Y el tercer día Resucitó de entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir a juzgar A los vivos Y a los muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Eterno Padre Te ofrecemos el cuerpo Y la sangre El alma y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo En expiación por nuestros pecados Y los pecados del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Eterno Padre, te ofrecemos el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Eterno Padre, te ofrecemos el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Eterno Padre, te ofrecemos el Cuerpo y la Sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Eterno Padre, te ofrecemos el Cuerpo y la Sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Hace un rato cuando iniciábamos este momento de oración, les decía que la base del amor es en la escucha y lo escuchamos a Él. Al que está presente en el sagrario, en esta cajita pequeñita, pero donde el pan de vida se hace presente para iluminar al mundo entero. Jesús, que prometiste quedarte con nosotros hasta el final de los tiempos y que esa promesa se hace real al contemplarte en el sagrario. Señor, abrimos nuestros oídos, abrimos nuestros oídos, nuestro corazón para escuchar tu voz. Porque donde hay dos oídos, porque donde hay dos o más reunidos en tu nombre, Jesús, dice tu palabra, que ahí estás tú. Hoy somos muchos, Señor, los que te contemplamos, los que queremos escucharte, los que te buscamos, los que anhelamos que nos hables. Te busco, Jesús, te busco, te busco, te busco con sincero corazón, busco tu gracia, busco tu misericordia, buscamos tu amor. Yo te busco, Jesús, yo te busco, porque quiero escuchar tu voz. No solo porque tengo una necesidad, una inquietud, un anhelo, te busco, porque quiero escucharte. Hermanos míos, cada vez que vamos a la Eucaristía, vamos a encontrarnos con Él y nuestro corazón se alegra de saber que Dios nos habla. En su palabra, que sus palabras son vida eterna, que sus palabras son cercanas, me confrontan, me alientan, me animan. Porque Dios te habla, es signo de que a Dios le importas, si Dios te habla, es porque Dios te ama. Ámanos, Señor, ámanos con tus palabras tiernas, con tus palabras dulces, con tus palabras que son vida. El silencio de mi interior, cuando no tengo a nadie, el amor que tú me das, es incomparable. Es tu amor, tan indestructible como el barro que tus manos moldeó. Es tu amor, es tu amor, que no hay otro igual, un amor diferente. Porque la palabra de Dios es como agua que baja del cielo y empapa todo. Señor, ante tu palabra, no podemos permanecer indiferentes. Escucha, como Dios te dice que te ama. Escucha, como Dios te dice que puedes contar con Él. Y escucha, como Dios te dice que no estás solo, que no estás sola, que yo estoy contigo. Señor, porque tu palabra, Señor, alegra nuestros días. La escuchamos y te pedimos que quede grabada en lo más profundo de nuestro corazón. Señor, Señor, yo no soy nada, tú lo eres todo, me abandono en ti. Señor yo no soy nada Tú lo eres todo Me abandono en ti Señor yo no soy nada Tú lo eres todo Me abandono en ti Que aquel que es la palabra Te bendiga en este día Y te llene de esperanza Siente como el te dice Ánimo No te detengas Que yo estoy contigo El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y les acompañe siempre Amén Seguimos unidos en el Sagrario Le invito para que Si todavía no ha visto La conferencia Jesús sana nuestros corazones Está en nuestro canal Búsquela Dios hace nuevas todas las cosas Será una oportunidad maravillosa Para que se llene de la fortaleza del cielo Pero sobre todo Para que escuche su voz Y escuchando su voz Se dé cuenta Que todavía hay esperanza Que no nos damos por vencidos Y que seguimos Caminando De su mano El Señor les bendiga En este día Feliz domingo Me puede faltar todo en la vida Me puede faltar hasta la vida Pero nunca quiero que me falte El deseo de amarte Hasta el final Hasta la locura Te amo Te amo Ya no quedan dudas en mi corazón De que te amo De que te amo Señor 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 Hasta la locura Hasta la locura Te amo Señor Ya no quedan dudas en mi corazón De que te amo Cuánto te amo Señor